Tengo una sonrisa estúpida Desde que llegué estoy ¡Pah! ¡Qué lindo! ¡Repecho! ¡Repecho! Al tranco se llega más lleno ¡Viva! ¡iste alguien que se saca! ¡Gracias! Bu surely buenas! Como les va.. Tercer video de ciclo segundo de esta etapa de luego del viaje a Takwarembó la idea de este video no tengo claro cuáles me han preguntado en un par de notas que me hicieron el por qué el por qué hacía esto no supe bien qué qué contestar porque no tal vez no exista una respuesta sola porque puedo porque quiero porque me gusta por la aventura por el deporte por un montón de cosas creo que viene por ahí el contenido del de este vídeo de juntar momentos esos que vos decís la puta tengo una sonrisa estúpida desde que llegué estoy y el por qué bueno eso esas imágenes valen más que que no sé si mil palabras pero que más de una bobada que puede decir ahora forzada por esto vale la pena de viajar en bici y no en un ómnibus o en un auto la recompensa es diferente hasta ahora 8 ahora o 3 ah no 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 o no 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 lo es elulsiono masajista otra cosa es diferente ni mejor ni peor es más duro Pero a su vez, las recompensas, hay una relación, lo que te cuesta es llegar a un lugar y el disfrutarlo, hay algo de eso. Y no es verso eso de que en el viaje lo más importante son las personas, hasta ahora he mostrado lugares, momentos lindos, preciosos, porque estoy dejando para el final y comienzo con mostrándoles esto, espero que se escuche, vamos a ver. Atento Mancilla, atento Mancilla, buenos días Colo, bueno pasa información de último momento, a la altura del kilómetro, no sé cuánto, pero acá en la entrada del Altillo y el Mojón, va rodando hacia el norte un ciclo turista, no creo que vaya a avanzar mucho hoy porque lleva un cargamento ahí, se ve que lleva dos alforjas atrás, el viento está fuerte, iba livianita de transmisión, iba haciendo molinete pero avanzaría 50 centímetros por pedalar. Dale Colo. Saliendo de Durazno. ¡Coca! Saliendo de Durazno, me para una moto, a unos 10 kilómetros por ahí, me para una moto y se baja un flaco, me dice, ¿te puedo mostrar algo? Sí, cómo no le digo. Me hace escuchar el audio este, este audio es un camionero que le manda al Colo, a él, el loco estaba trabajando, dejó de trabajar, fui a una verdurería, me compró manzanas, bananas, Durazno y unas galletitas con otro compañero, con Andrés, y me salieron a buscar. Bueno, acá estamos, estaba en la ruta, y se me arriman dos amigos, Jorge y Andrés, con fruta, galletitas y buena onda. Muchachos, un millón de gracias. Bueno, no tienes que agradecer nada, solamente disfrutar de la comida, y bueno, no puedes que te vayas, pero te vas a ir acá ahí. Muchísimas gracias, espectacular. Estas cosas ayudan tanto como las proteínas, como las vitaminas, la amistad está buenísima. Y ese tipo de actitudes, de gestos que te encontrás, esos miedos previos a con quién me voy a encontrar, con qué me va a pasar, esto te va a pasar. Con esta gente te vas a encontrar. Obviamente, pelotudos hay en todos lados, pero es más probable el encuentro con pelotudos en la ciudad que andando por ahí. Y nos vamos despidiendo, y en el próximo video voy a empezar a mostrar todo lo que es camping, que es camping, me fascina. Así que dentro de 15 días, por ahí nos estamos viendo, espero que les guste. Nunca pensé en decir suscríbanse, es buenísimo, suscríbanse. Acá, acá, acá. Nunca pensé en decir eso, pero espero que me quede bien. Nos estamos viendo y... 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 Y...